Ahora yo les tengo otra noticia que es un poco más complicada. La conductora de televisión mexicana Inés Gómez Montt rompió el silencio y a través de sus redes sociales negó que hay un juez que haya emitido una nueva orden de prisión preventiva en su contra por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por una defraudación fiscal que corresponde al 2017, como fue publicado ayer en varios medios y agregó que ninguna de las órdenes de arresto a las que se hacen referencia es nueva porque tiene más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales. Y esto es porque en muchas publicaciones se estaba poniendo inclusive que ella ya había publicado que le tenía tanto miedo a la cárcel y era lo que decía, que muchas veces escriben lo que sea y uno tiene que creer hasta que uno escuche. Ella está en un proceso, no tanto por ella sino por el marido, por todos los problemas que ha tenido el marido, pero en realidad, como dijo ella, no es algo nuevo. Sí anunciaron que hay siete órdenes más que se mandaron, pero tampoco se ha dicho a quién se les mandaron esas órdenes. Entonces, por eso al final siempre hay que esperar y creer lo que ellos no se han dicho. Mientras tanto, también ella no está localizable, no está en un sitio donde alguien pueda saber dónde está. Y dejó de publicar. Y ella dejó también entonces de publicar en las redes sociales. Los hijos están con la abuela.